Hola, buenos días. Nos encontramos en la carnicería de Rami González del Mercado de Abastos, en el puesto número 9. En esta carnicería la especialidad es ternera de Ternavi, ternera del Vierzo. Hoy es día de mercado precisamente y hoy los productos que tenemos son aguja para guisar, carne de espaldilla, costilla de ternera, muy buena en esta época para los churrascos. Tenemos oso buco, hamburguesas de ternera y de pollo, unos buenos chuletones, filetes de todo tipo y también en esta carnicería tenemos filetes de vaca. Estamos abiertos de momento en esta carnicería de mañana y bueno, aquí os esperamos.